Este martes 5 de julio, hicimos una visita a la zona para corroborar la actualidad de los trabajos que comenzaron a inicios de marzo. Aunque se colocó la calzada nueva, las imágenes son claras, que faltan accesos y cunetas, entre otras obras complementarias. La obra se detuvo el 12 de junio, o sea, cumple 4 semanas sin avances, que retrasa la culminación de esta obra, que comunica la zona conocida como Palma de Coco y el cruce de Palmares. El vicealcalde de Pérez Celedón nos atendió este martes y explicó la situación que se vive con ese proyecto y el atraso en la culminación de los trabajos. Este proyecto, recordemos que fue una adenda que se atrasó un poco por todas las situaciones que se han presentado a nivel de gobierno nacional. Sin embargo, el 7 de marzo pudimos dar inicio con este proyecto. 12 de junio hubo una suspensión porque se requerían algunas variaciones en el proyecto, principalmente en los últimos 100 metros, que son los que quedan pendientes actualmente. Había que hacer algunos cambios de cordones y caños por cunetas, parrillas en algunos sectores que se requerían y ver cómo ya era la finalización del proyecto, pues qué materiales están, digamos que quedando un poco ociosos para poderle hacer algunas reasignaciones importantes, ¿verdad?, como parte del proyecto. Actualmente estamos esperando la aprobación de esta variación que se realizó. Es un documento que tiene que ir al Ministro de Obras Públicas y Transporte, tiene que ser firmado por él mismo, ¿verdad? En la municipalidad tienen muy claro las obras que faltan de completar. Sí, algunos ingresos, algunas viviendas, cunetas, incluso aceras, ¿verdad?, que se había planteado inicialmente aceras en el sector derecho, igual sentido Palmares-Palmacoco, y eso es en los últimos 100 metros del proyecto, sí, donde está finalizando o donde está haciendo falta este tipo de obras que se van a construir, si Dios lo permite, una vez que se reanuden las obras, así se lo mencioné anteriormente. Mediante redes sociales, vecinos han expresado la preocupación por el atraso que vive el proyecto y por qué afecta los ingresos. Por supuesto que sí, porque hay mucha ansia, porque el proyecto termine, también ya han sido tres meses, ¿verdad?, de ejecución de la obra, entonces, pues hay un deseo grande de ver los trabajos finalizados. Igual hemos hecho el trabajo social de la mano con la comunidad para hacerles saber cuáles han sido las situaciones, pues que hay algunas cosas que no son de carácter municipal, ¿verdad?, ya cuando obedece tal vez a aprobaciones por parte del mismo Ministro de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad?, pero sí la gente ha comprendido bastante bien, igual ellos están ansiosos porque las obras finalicen lo antes posible. La gran pregunta en medio de este tema es cuándo se firmará el documento que abre la posibilidad de continuación y culminación del proyecto Palma de Coco. Se espera que esta semana, a más tardar la próxima semana, ya podamos contar con esta firma para continuar con las obras que faltan, que aproximadamente son los últimos 100 metros del proyecto sentido Palmares-Palma-Coco. En la municipalidad esperaban que la obra culminara con normalidad como otras que realizaron, pero el inconveniente se trajo abajo el objetivo. Definitivamente, igual, pensaría yo que hasta el tema del cambio de gobierno viene a afectar de alguna manera en esto, ¿verdad?, sabemos que estamos en un proceso de transición y demás, este, y no ha sido típico en los proyectos, siempre se establece desde un inicio y se finalizan con éxito, ¿verdad?, pero yo pensaría que es la suma de varias cosas la que ha generado este resultado en el que nos encontramos. Aquí en TV Sur Noticias estaremos atentos para informar de primera mano cuándo se va a reanudar este trabajo tan importante para los vecinos de esta zona en Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!